La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigo Mirá vos, que bonita Buenas noches, bienvenidos Oh, nunca ves una mujer igual Absolutamente preciosa Buenas noches y bienvenidos a Miguel Oscar Menaza, obra total La lectura de los viernes a las 21 horas Hora española, donde vamos leyendo La obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Hoy vamos a continuar leyendo El profesional, diálogos Y vamos a compartir antes Con todos los amigos Ustedes también pueden compartir Si quieren formar parte del movimiento Que manera tan sencilla de moverse Bueno, entonces Buenas noches Silví Lasham Buenas noches ¿Te estás moviendo Silví? Silví está en movimiento Bueno, compartimos Como buenos compañeros Que somos Y deben de saber Que si están por Madrid O vienen por Madrid Pueden venir al Teatrillo Grupo Cero A ver los espectáculos De los fines de semana Nos tienen que avisar Porque el foro es limitado Y exclusivo para los miembros Del movimiento Eso Eso A moverse Entonces Un movimiento exclusivo Mira Yo estoy estudiando La diferencia que hay Entre un insulto Y una conversación Ajá Por ejemplo Si yo agarro y te digo Eres una tonta Y no te digo los motivos Por los cuales yo creo Que eres una tonta Es un insulto Claro En cambio Si te digo los motivos Por los cuales yo creo Que eres una tonta Es una conversación Claro Pero la gente no sabe Aunque los motivos sean erróneos Aunque los motivos sean erróneos Aunque los motivos sean erróneos Quiere decir Que yo me tomé un trabajo Y que planteo la cuestión Para conversarla Ajá Vos me podés decir eso Eh Pero los motivos son erróneos Ajá Ok Estás equivocado No te puedes Pero la gente Dice que somos Dice Que nos están llamando Intelectuales Que lo fundamente A ver Aquí tenemos Norma Dice que es intelectual Ah sí Porque Norma Es una fabriquera Sí A ver Tenemos por aquí Saludos De Carlos Tiene callos en el culo Estar sentada escribiendo Buenas noches Virginia Saludos al maestro Menaza Desde Barcelona Carlos Hola Carlos Y Lea Farrenilón ¿Cómo? Lea Farrenilón Buenas noches Es un placer compartir Algo de sus vidas Tan auténticas Auténticas Muy bien Lea Farren Bueno Entonces Estamos compartiendo Ustedes también pueden compartir Amigos Como es lógico y normal Para nuestra Forma de pensar El bolsito Y de hacer ¿Qué buscas? Mi bolso El bolso Tiene un revól Tiene un teléfono Que pesa un montón Cuidado lo que pasa Sí, claro Ya podemos compartir Sergio García Lo está viendo ¿Qué tal Sergio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Sergio? ¿Cuánto tiempo? Claro ¿Cómo es? ¿De qué realidad? Mira Uno le dice al otro Estás fuera de la realidad Y el otro le contesta ¿De qué realidad? Y el que preguntó antes Se vuelve loco Carlos Latorre pregunta Buenas noches Maestro Menaza ¿Cómo se encuentra? Más o menos Más o menos Carlos Más o menos Pienso que voy a vivir Nada más que 50 años más Y eso me entristeza 50 Ya serán más Ya serán más Menaza ¿Qué dice esa frase Tan larga Está ahí? Silví Aprovecho esta emisión En directo Para agradecer Al Grupo Cero Que supo organizar Actividades culturales A la disposición De todos Durante la pandemia Para mí Fueron Un apoyo considerable Me permitieron Escuchar Poner palabras Para que existiera Un mañana A pesar de la muerte Que nos rodeaba Sin piedad Muy bien Muy bien Bravo Grupo Cero ¡Viva Grupo Cero! Vamos a comenzar la lectura Entonces Diálogo 98 Estamos leyendo El profesional Diálogos Libro del maestro Migros Carmenasa Y después están los monólogos Los diálogos Y los monólogos Dice Silví ¡Viva! El contrato El contrato El contrato queda cerrado De la siguiente manera El turco Les pagaría Dos mil euros A cada uno Por mes Curra Sería La amiga íntima De la gitana Y acompañante Inseparable Y la gitana Comenzaría Su formación Conmigo Que duraría Como máximo Dos años La gitana Bailaría Gratis O por poco dinero Todo el primer año En ayuntamientos Fiestas de amigos O conocidos Cuando haya dinero No se rechaza Pero todo el primer año No se busca eso Se baila En las calles En las plazas Además Tendría que estudiar La historia del flamenco Y al menos La vida de cuatro O cinco De los más grandes Tendría que fortalecer Brazos y piernas Y trabajar la respiración Todos los días A la mañana Entrenamiento Con ejercicios diversos Y práctica de boxeo Y por supuesto Para mantener Los músculos relajados Y recuperar La tranquilidad La natación Y luego Estiramientos Que lo sean Y todas las tardes Ensayo Donde la gitana Debería incorporar En un año Unos 50 movimientos A los que ya poseía Y tendría que aumentar Su capacidad respiratoria Al doble o más Cuando ella actuaba Sus espectáculos duraban Entre 25 y 30 minutos Y el turco Sería embarcado En un espectáculo Que durase Al menos Una hora La turca La mujer del turco Intervino dos o tres veces En la conversación Primero para preguntar En voz alta Turca Turco ¿No te parece poco dinero 2000 euros mensuales Para un artista? Esta pregunta La contestó la gitana Gitana Yo no ganaba ese dinero Con todo mi trabajo Ahora Si usted me lo permite El turco Me pagará 2000 euros por mes Para que yo me fortalezca Para que baile mejor Para que estudie Yo creo que es bastante dinero Querida Perdón señora Por contradecirla Turca Me alegra que me contradigas Porque eso quiere decir Que has comenzado A relacionarte conmigo Gracias Gitana Por favor señora Sería Enseñanza Sería maravilloso para mí Relacionarme con usted Turca No me llames más señora No me queda bien Todo el mundo me llama turca Cuando me llaman señora Me siento una mujer acabada Cuando me llaman turca El erotismo invade todo mi ser También mis maneras Gitana ¿Y yo puedo llamarla turca? Turca Si tú te animas a llamarme turca Yo seré joven Y tú me amarás Turco ¿Y con el turco ¿Qué van a hacer? Turca No te preocupes querido Sin ti Es poco probable la alegría Turco Si Eso ya lo sé Pero con el turco ¿Qué van a hacer? Turca Nada querido El turco es un amor Vivirá con las dos La gitana Intervino para decir Que ella tenía un lugar para vivir Y que deseaba saber A qué hora comenzaban Los entrenamientos de la mañana Turco Turco No le hagas mucho caso a la turca Es una moralista Mañana empezarás a las siete y treinta Gitana No puede ser a las ocho Me viene mejor Turco Sí A las ocho Curra La loba Estaba contenta Le dio un beso en la boca a la turca Un abrazo al turco Mientras le decía Curra Eres un genio Te amo Y saludó Haciendo movimientos con las dos manos Al resto de comensales La gitana La gitana Besó tímidamente Los labios de la turca Y le pidió por favor Al turco Que la abrazara Después del abrazo El turco Le dijo Turco Temblabas Gitana Sí Temblé de la emoción Uno La turca y la gitana Comieron y conversaron De la situación Dos En el asado Se quedan el turco La turca El guitarrista Un poeta joven Y la guardaespaldas Principal del turco Rocío Sánchez saluda Buenas noches a todos y todas Mar Mar Lozada saluda Hola Saludos Luis Eduardo Manos Lo está viendo Y Carlos La Torre Dice A ver Un momentito Solo 50 años más Maestro Yo creo que muchos más Me uno al agradecimiento Al grupo cero Efectuado por Silvi Y Paqui Robles Lo está viendo Diálogo 99 Ella cumplía Todas sus funciones Con alegría Pero cuando alguien Pretendía debilitar La escritura O dañar el prestigio Del grupo O escribir Sin haber comprendido Las premisas Ella era Una verdadera fiera Buscaba en su mente O qué sé yo dónde Una frase Del turco O de algún Gran escritor Y con esa fuerza Dominaba El insumiso Daba alegría Daba alegría Daba alegría al melancólico Postergaba Las separaciones Abruptas Defendía A todos Los mejores Del sistema Y a muchos Hombres jóvenes Diálogo 100 No puedo aceptar No puedo aceptar del todo Mi edad Porque me toca Competir con mujeres Más jóvenes Con las mujeres Más jóvenes No tienes que competir Tienes que amarlas Ellas te aman Porque eres Como eres a tu edad Diálogo 101 Se le enseñan Sí Sí Hombre ¿Sabe defenderse? ¿Cómo? ¿Sabe defenderse? Mujer Claro Eso fue lo primero Que aprendí Hombre ¿Me permite probarla? Mujer ¿Defenderme de usted? ¿Cómo? ¿Defenderme de usted? Sí Hombre No A mí seguro Que me gana Defenderse De dos hombres Muy fuertes Mujer Ah, bueno No será tan difícil Los dos hombres Van acercándose A la mujer Con muy mala cara Hombre Uno Señorita ¿Por qué no renuncia A pasar esta prueba? Mujer Si renuncio A la prueba No me darán El trabajo Hombre Dos No se lo darán De cualquier manera Al tiempo que trata De golpear Con sus puños A la mujer Muy rápidamente No se sabe Muy bien Cómo La mujer Reduce al hombre Dos Y con su tacón En la cara De hombre Uno Que está en el suelo Le dice ¿Y usted? Hombre uno Nada Para mí Está bien Dicen los jefes Que usted pasó la prueba Con matrícula de honor Laura López saluda Buenas noches Diálogo 102 Director general Director general Sabe defenderse bien Señorita Sabe defenderse bien Señorita Por el trabajo Vuelva la semana que viene Y le contaremos Los problemas De la empresa Mujer Problemas de la empresa No hace falta Que usted me los cuente Los problemas de la empresa Son solo dos A Administración Y ve Los trabajadores Están descontentos Y producen mucho más De lo que la empresa Necesita para sobrevivir Y haciendo Una especie De reverencia Dice Buenas tardes Señores Espero que estudien La propuesta Y me llamen Director general ¿Y cuánto piensa Cobrar por este trabajo? Mujer Tres veces Lo que cobra El administrador Actual Yo haré otros Trabajos Buenas tardes Y con paso firme Salió de la empresa Diálogo 103 ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien Pero en concreto Casi nada Una entrevista Con los cuatro directores La semana que viene ¿Irás? Claro que iré Yo sé lo que pasa Y yo puedo solucionar Lo que les pasa Es la empresa Más grande del país Cien ejecutivos Y diez mil trabajadores ¿Podrás tú sola? ¿Tú qué piensas? ¿Que no podré? ¿Me faltan conocimientos Que tú posees? No Yo te he dado Todo lo que te tenía que dar Solo te decía Que puedes contar con nosotras Cuando lo necesites O lo desees Si es así Os amo con todo mi ser Y el trabajo Lo haré sola Vendré cada quince días Y os contaré Con lujo de detalles Lo que estoy haciendo Y cómo lo estoy haciendo Esos días Si tienen deseos Pueden aconsejarme Lo que no asegura Que seguiré los consejos ¿Y para qué te daremos consejos? Aunque no siga vuestros consejos Vuestras palabras Siempre me hacen muy bien Me fortalecen No te importará Lo que te digamos Te importará Que prestemos Mucha atención A lo que tú dices Tienes toda la razón Y me da un poco de vergüenza Necesitar todavía Vuestras palabras Ahora me voy Que tengo que prepararme Soledad valiente Cierra muy suavemente La puerta de la sala Donde estaban reunidas Sale a la calle Y camina lentamente La cámara la sigue Hasta perderla Qué bueno Soledad valiente Diálogo 104 Soledad valiente Mirando desafiante ¿Qué? ¿Me van a hacer examen? ¿Me van a hacer? ¿Examen? Maestro de artes marciales Sí Como un examen universitario Pero hoy Tu aprendizaje será muy grande Soledad valiente Muy grande ¿Comparado con qué? ¿Eh? Maestro de artes marciales Comparado con tu aprendizaje En los exámenes universitarios Soledad valiente Bueno Esos días No se aprende casi nada Con los nervios alterados Y la cabeza ocupada Con los temas del examen Maestro de artes marciales Entendimos Y puedo asegurarte Que hoy tu aprendizaje Será muy grande Soledad valiente Acepto ¿Cuándo empezamos? Maestro de artes marciales Ya hemos comenzado Soledad valiente No me di cuenta de nada Maestro de artes marciales Somos maestros No somos torturadores De cualquier manera Espero que no te moleste La pregunta que te quiero hacer Soledad valiente ¿Molestarme? De ninguna manera Hasta aquí Yo los pienso fuertes Pero muy delicados Así que Por favor Adelante con la pregunta Maestro de psicoanálisis ¿Por qué motivo Abandonaste la danza? ¿Por qué motivo? Abandonaste la danza Soledad valiente Yo bailo flamenco Desde muy niña Pero cuando ingresé En la facultad No bailé más Maestro de psicoanálisis Es decir Que la universidad Te enseña Casi nada Y para colmo Te hizo dejar de lado Algo que amabas Silencio mortal Maestro de marxismo Dirigiéndose a soledad valiente Maestro de marxismo En realidad Eres muy joven Tienes tiempo de sobra Podrás hacer lo que te plazca Es decir Lo que desees Soledad valiente Ahora mismo Quiero bailar ¿Alguno de ustedes Puede recitarme un poema Y yo lo bailo? Maestro de marxismo No tenemos música Soledad valiente Yo bailaré la música Del poema La interrumpió El maestro de psicoanálisis Maestro de psicoanálisis Yo recitaré Y tú bailarás Soledad valiente Eso Qué arte Pero qué arte El maestro de psicoanálisis Comienza a recitar Aquí traigo una joya Para lucir y mostrar Que baila, ríe y se mueve Como una mujer sin par Tiene más gracia Que un ángel Bailando sobre la luna Tiene más gracia Que un ángel Bailando sobre la luna Ella es la dueña Del valle También de mi corazón Por eso baila con fuerza Para agrandar mi pasión Y cuando estoy distraído Y la quiero abandonar Ella retoma la danza Con tanta fuerza y bondad Que yo no puedo siquiera Comenzar a caminar Cuando abandono mis ganas De quererme liberar Ella se pone contenta Y me abraza en el bailar Y la ternura me llena El rostro Y también las piernas Y yo caigo derrotado Frente a esa mujer Sin par Muy bien Cuando termina le dice Soledad valiente No lo he hecho bastante bien El maestro de psicoanálisis Coge un mantón Se lo da Y le dice ¿Sabes usar esto? Soledad valiente Creo que sí Lo intentaré Maestro de marxismo Si retomas la danza Con entusiasmo Puedes llegar a ser Una gran bailadora Alcanzarás toda cumbre Toda realidad Soledad valiente No se estará burlando de mí Maestro de marxismo Bueno Como tú lo prefieras Soledad valiente Me gustó su halago Pero me pareció exagerado Perdón Maestro de marxismo No tiene importancia Pero quiero decirte Que yo tengo los pies A la altura de los pies Soledad valiente Eso a mí me gustaría Maestro de marxismo ¿Qué cosa te gustaría? Soledad valiente Tener los pies A la altura de los pies Maestro de marxismo Si tienes alguna paciencia Si tienes alguna paciencia Yo soy el encargado De enseñarte eso Con tiempo Lo harás perfectamente Ya verás Maestro de psicoanálisis ¿Qué es lo que Soledad valiente Hará perfectamente? Sabiendo como sabemos Que la perfección no existe Maestro de marxismo Lo que Soledad valiente Hará casi perfectamente Es tener los pies A la altura de los pies Maestro de teatro El fundamento De los buenos actores Las buenas actrices Es precisamente Tener los pies A la altura de los pies ¿Estás enamorada? Soledad valiente Sí De un hombre mayor que yo Maestro de teatro ¿Has hablado con él De la nueva vida Que te estás construyendo? Soledad valiente No No hemos hablado Pero un día Que yo estaba muy desorientada Fue él El que me recomendó Venir a verles Maestro de teatro Sin explicaciones Soledad valiente Me dijo Que me haría mucho bien Que ustedes me enseñaran Todo lo que yo necesitara O deseara Con mucha delicadeza Maestro de teatro Lo de la delicadeza Depende de tu entusiasmo En los ejercicios A medida que aumente Tu entusiasmo Nosotros seremos Aún más delicados Soledad valiente Y que los hombres Sean delicados Con una mujer Con una mujer También depende de la mujer Y que los hombres Sean delicados y amables Con una mujer También depende de la mujer Maestro de teatro Por supuesto Ya lo aprenderás ¿Bien? Vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué? Así ¿Qué? ¿Qué? Me duelen que lo traigan que lo coman caliente. Que lo coman caliente. Que lo coman caliente. Estamos comando más. Sí. Normal. Mmm. 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 A mí ya no sabéis. Calamares fritos. Mmm. No, rebozado. ¿Cómo es? Rebozado. Mmm. Deliciosos, tiernos, pero... Mmm. ¿Lo voy a comer? ¿Cómo? ¿Cómo? Otro ambiente de leer. Mmm. 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 Bueno, seguimos la lectura, porque si no... Vamos a comernos todo el plato. Y caes en algún lugar que se te va a caer. Diálogo 105. Estoy triste. ¿Cómo? Estoy triste. ¿Por qué? Todo el mundo dice que soy un genio, pero el dinero no me alcanza para casi nada. Bueno, pero usted tiene una familia muy numerosa. Sí, cuatro o cinco artes, tres ciencias, treinta entretenimientos, una familia y un amor. ¿Y quién es un amor? La poesía, ¿qué? La poesía, niña, la poesía. La poesía, ya entiendo lo que le pasa. Abandone la poesía dedicándose a la canción y será al menos afortunado. Gracias. Diálogo 106. Diálogo 106. Diálogo 106. ¿Y qué es lo que le impide gozar? Diálogo 106. Antes me costaba un poco llegar a fin de mes. Ahora me cuesta más llegar a principio de mes. Algo ha cambiado en mi vida. Y en la suya, doctor, podríamos decir que se trata de una epidemia. Si con analizarse en estos tiempos que corren, no estaría nada mal. Creo entender lo que dice. Todo el mundo correrá aquí para allá sin encontrar ni el principio ni el fin de sus cosas. Diálogo 109. De cualquier manera me pregunto. Yo, que siempre fui ganador, ¿por qué últimamente pierdo? ¿Por qué? Además, últimamente no pago bien lo que debo pagar. Lo peor de todo es que en algún momento del juego, gano, y a veces mucho. Pero nunca me puedo ir sin perderlo todo. O bien me voy por un compromiso importante. Ni cuando yo soy el único jugador, puedo contenerme. Cuando juego, la gente que está a mi alrededor no existe para mí. Y no sé si la pulsión que me lleva a jugar y jugar hasta el final tiene algo que ver con algún deseo mío o simplemente es la pulsión de muerte que en contacto con alguna de mis funciones deprimidas es la que me lleva a perder lo que me obliga a perderme sin deseos. Y muchas veces, sin dinero. Pero usted nunca gana. Yo siempre ganaba, nunca perdía, pero desde hace un mes pierdo... Desde hace un mes... Un mes. ...pierdo siempre, siempre. Aún cuando en algunos momentos gano bastante. Generalmente me voy del casino perdiendo. Y nunca en 40 años se fue del casino ganando. Sí, muchas, muchas veces. Pero en casi todas esas veces que salía del casino ganando dinero siempre existía alguna persona amada que necesitaba ese dinero. Que todo lo que ganaba lo regalaba. Ya le dije que muchas veces ganaba mucho dinero. Ayudaba a la gente necesitada de mi entorno. Pero también siempre mentía un poco. Siempre decía que había ganado una cifra mucho más pequeña de lo que en verdad había ganado. ¿Y por qué siempre ocultaba la cifra de todo lo que había ganado? Yo era, y aún lo soy, un jugador. Y un jugador cuando gana... Y un jugador cuando gana tiene que guardar un dinero importante para seguir jugando. Y el que gana y no guarda o no esconde parte de ese dinero difícilmente vuelve a ganar. Diálogo 110 ¿Y eso que está diciendo es algo teórico, constatado, o son opiniones propias no convalidadas? Puede ser que sean opiniones no convalidadas. Pero yo soy un científico que estoy estudiando desde hace 55 años. Solo cuatro cuestiones. El juego, la mujer y el amor. El sexo en general. Y casi todas las artes. Así que no se puede decir después de 55 años que tengo un saber. Así que se puede decir después de 55 años que tengo un saber sobre esas cosas. Usted será un científico. Pero no es una exageración decir que sabe por qué la gente gana o pierde en el casino. A mí me parece una exageración. Mire, a mí también me parece una exageración. Es que este es terrible. A mí también me parece una exageración. Pero no lo es. Con mirar el rostro del que entra a jugar, ya se sabe quién ganará y quién perderá. ¿Es adivino o es un especialista en leer los gestos? No soy un especialista. Soy el mejor especialista. ¿Y puede hacer una demostración, traerme alguna prueba? Sí. Cuando bajé del ascensor, una mujer muy hermosa salió de su apartamento llorando. Y cuando le pregunté qué le pasaba, se tiró literalmente en mis brazos y casi gritando dijo, Quiero matarme, es lo único que quiero, lo único que deseo. Mientras se abrazaba a mí, me miró nuevamente a los ojos y ahí fue cuando supe que esa mujer no padecía enfermedad alguna que la impulsara a matarse. Se quería, deseaba matarse por falta de amor. ¿Quiere que siga? No, por hoy es suficiente. Continuamos la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yo también le agradezco. Diálogo 111. Tengo que poder pensar en qué línea estoy y esta es una inmejorable oportunidad. Tengo que poder pensar en qué línea estoy y esta es una inmejorable oportunidad. Tengo que crecer, hacerme responsable de cosas más grandes. Aunque no me haga responsable de nada, igual tengo que crecer, parecerme a los hombres en general y no parecerme tanto a los niños como pasa ahora. Tengo que crecer, aprender a acariciar a una mujer y aprender a tocar el dinero. Eso es todo. Con eso del dinero vamos a empezar por casa. No lo entiendo muy bien, doctor. No es muy importante lo que pasa, pero a partir de mañana le aumento mis honorarios al doble. El paciente hace un breve silencio y dice, ¿Tiene algún motivo para aumentarme los honorarios? Sí, algunos. Diálogo 112. Ya hizo el esfuerzo, ahora tiene que poder. Sí, también es verdad. Sí, también es verdad lo que usted dice. Yo no puedo ni quiero que otros luchen por mí. Son épocas muy duras. Mire, si usted deja su trabajo, ¿piensa que alguien le dará de comer, que le dará un techo? ¿Acaso alguien le daría algo de libertad? A ver si lo entendí. Usted dice que siga trabajando, que eso es lo bueno para mí. Sí, más o menos así. ¿Y usted puede decirme cómo hace para escribir todo el día? Bueno, casi todo el día. Yo no hago nada, muchacho. Solo escribo. Pienso que mis cosas se van arreglando solas. Diga, ¿quién hace sus cosas? Porque solas no se hacen. Me da un poco de vergüenza. Yo, como le dije, no hago nada. Solo escribo y a mi alrededor más de diez personas se ocupan de que mis cosas se arreglen. Sencillamente, se hagan. Diálogo 113. La pregunta verdadera es, ¿quién maneja su vida? ¿Quién? ¿Quién maneja su vida? Seguramente usted no debe saberlo. ¿Tiene alguna vida? Sí, por supuesto. Tengo una muy buena vida. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sabe que su vida es una buena vida? ¿Lo pensó usted solo? ¿Alguien se lo dijo? Sus amigos íntimos le hicieron una broma, una bromita. Diálogo 114. El que parecía el presidente del asunto dijo, Muy bien, poeta natal. Lo ha realizado de manera perfecta. Ahora tiene que saber que solo hay dos caminos. Uno le llevará a una vida plena, llena de arte y de alegría. Y el otro camino, ¿dónde me llevaría? A la muerte, querido poeta. A la muerte. Ahí, frente a usted, hay dos caminos. Tiene que erigir uno de ellos. Diálogo 115. Enfrentado a los caminos, rápidamente me di cuenta de que uno nacía a mi derecha y el otro a mi izquierda. Poeta, por favor, ¿puede apurar el trámite? Para que usted no pierda tiempo, le diré que elijo la salida de la izquierda. Acertó poeta. Ha elegido el camino de la vida, de la diversión, del arte. Pero ¿me puede decir por qué eligió el camino de la izquierda? Mire, muy fácil. A la derecha están los sueños oscuros. Los. Los sueños oscuros. En cambio, en la izquierda, siempre hay flores. Siempre alguien canta. Diálogo 116. ¿Qué opina del nivel de la comunidad del país? El nivel de la comunidad es poco. Yo preferiría el nivel de la libertad de palabra. Es decir, usted está de acuerdo aunque se diga tonterías. Las tonterías deben ser leídas no como tonterías, sino como el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Cómo explica que a los grandes no se les ocurre reprimir a nadie? Solo los grandes dejan crecer. Si se cree grande y no deja crecer, es un enano. Ustedes, los psicoanalistas, no están en contra de las tonterías, porque ustedes viven de eso. Las tonterías son el efecto o la manifestación de la censura que cada uno, guiado por su madre, ejerce sobre sí mismo. ¿Cómo explica que los buenos poemas míos, pero también de grandes poetas, tienen menos comentarios que cualquier boludez sobre el dinero o el sexo? Yo he pensado que en la comunidad tenían mucha poesía, por eso la desprecian, y poco o casi nada de dinero o sexo, por eso lo ambicionan. La buena poesía se desprecia porque es inalcanzable. Siempre dice alguna verdad. En cambio, sus opiniones sobre sexo y dinero, que tampoco saben lo que es, son siempre personales. Se pueden alcanzar fácilmente porque siempre hablan de sus inhibiciones sexuales y su dificultad con el dinero. Vale. Terminamos. Bueno. Diálogo 117. 21 de diciembre de 2008. ¿2008? Sentados en la mesita de madera preparada para varios invitados, Sobre la mesa se ven titulares que hablan de la crisis económica. Ya. Ah, vaya que he empezado. Alberto. Con tono de preocupación. El dinero. ¿Cómo plantear el asunto del dinero? Jeremias. 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 Seguro. Mi economía es relativamente mediocre. Sara. No sé, yo no puedo saber si mi economía es mediocre o es espléndida. Jeremias. ¿Y eso? ¿Por qué tanta diferencia? Sara. A veces estoy con hombres que me hacen sentir viva. Y otras veces... La interrumpa Alberto. Alberto. ¿Pero alguno de nosotros gana mucho dinero? Jeremias. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a Sara, según para quién trabaje. Sara. Eso en cierto sentido es verdadero. Alberto. ¿Y en qué sentido es falso? Sara. Tengo una mala noticia. El dinero que deberíamos haber cobrado ayer y que hoy tendríamos que repartir a partes iguales, no existe. Alberto. ¿Cómo? Sara, la compañía Norttut, donde había invertido, quebró y no piensa pagar a nadie. Seguimos la próxima. Vale. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Bravo. Profesional. Adiós, adiós, Silví, Teresa Poy, Amelia, Kepa, y aquí veo también a Paqui Robles, a Norma Menaza, a Laura López, bueno, un besito. Chao, adiós. 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 Adiós.